HOTTAG Toma el relevo Bienvenidos un día más a HOTTAG, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con la Wrestling Live y hoy volvemos con una historia muy interesante, uno de los luchadores pesados o super pesados depende a quien le preguntes, más espectaculares de la historia alguien que ha sido campeón en All Japan Pro Wrestling, en New Japan Pro Wrestling en NOA, no ha sido campeón mundial pero sí ha sido campeón TAG en WWW, casi campeón mundial de WWF me refiero evidentemente a It's Time, It's Time, It's Vader Time recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter en arroba HOTTAGYT, repito, arroba HOTTAGYT y es que hablar de la carrera de Vader es hablar de alguien que primero nunca hubiese estado en ring debido a que su carrera iba a ser otra, pero la lesión era apartarón de ella y después de ello se transformó en, para mí, mejor luchador super pesado de la historia ¿Por qué mejor luchador super pesado? Es cierto que estaría la competición con Bam Bam Bigelow pero el talento que tiene, literalmente dentro del ring, es sencillamente extraordinario y la agilidad es algo que no hemos visto en nuestra vida literalmente que un luchador de ese peso hiciera moonsault es algo que es sencillamente extraordinario y sobre todo como los competaba pero el problema de Vader es lo de siempre primero, fue una figura perfecta en Japón fue una leyenda en Estados Unidos no consiguió el título mundial WWF por lo que todos sabéis, básicamente el ego de Shawn Michaels pero en base a de esto, que ya hablaremos de ello la carrera de Vader es puro wrestling para bien y para mal para bien, evidentemente leyenda, luchador histórico uno de los mejores de la historia podría tirar más y toda la vida para mal alcoholismo, problemas de lesiones fallecimiento prematuro por culpa de esas lesiones el wrestling estuvo demasiado implicado en su vida personal provocándole un divorcio la vida del wrestler pero vayamos al principio y es que Leon Allen White nació en California el 14 de mayo de 1955 en sus primeros años vivió en un barrio que todos conocéis y que todos conocéis porque es un barrio muy conocido por los 90 al cual me refiero, a Compton vivió en Compton, es decir, vivió en la pobreza vivió pasando bastante mal su infancia en su casa se llegó a sufrir un robo con ellos presente, él y su hermana pero su padre era Marine y consiguió avanzar creó un invento bastante importante para ellos y esto les permitió salir de este barrio e irse a otro no es que fueran a vivir a un barrio súper rico pero sí vivir en un mejor barrio debido a ello empezó a jugar en el instituto al fútbol americano también hizo track pero sobre todo al fútbol americano y en fútbol americano destacó como center center, el hombre que saca el snap era un jugador de mucho talento, 40 universidades que se dice pronto, el primer nivel se interesan por él y él decidió ir a Colorado a los Colorado Buffaloes de ahora sería un suicidio ir en aquel momento era uno de los equipos de más interés, una de las universidades más interesantes del país irse allí era un acierto ¿cuánto de acierto? pues llegaron a jugar en una Orange Bowl un partido realmente importante llegando como decimoprimeros clasificados 11 rankeado, vamos al año siguiente llegarían a alcanzar el puesto 3 en mitad de la temporada, luego tendrían una serie de derrotas acabarían un ranked pero básicamente White sería considerado como uno de los mejores centers del país en concreto un second team All-American el All-American es el mejor equipo el second team, el segundo mejor equipo del país como center evidentemente esto llevaba a que en la NFL hubiera mucho interés en él se graduó aún así previamente en la administración de empresas y le llegó una oferta vía draft evidentemente de los Rams los Rams decidieron draftearle en tercera ronda era un pick seguro los Rams eran un equipo muy muy importante en aquel momento es más, ese mismo año el año de draftearle llegarían a la Super Bowl pero él no jugaría un solo snap ¿por qué? básicamente el equipo que llegó a la Super Bowl le tenía en roster pero en el Injury Reserve el Injury Reserve para el que no lo sepa es la lista de lesionados tenía las rodillas tan mal que no pudo jugar nunca se rompió la rodilla no jugó y después de ese año se tuvo que retirar los siguientes 6 años de su vida no conocemos mucho de ello pero sí sabemos cómo se une al mundo del wrestling y es que un día estaba entrenando en el gym y le llegó un tío y le dijo joder tío que le reconoció el instituto y le dijo tendrías que ser wrestler que con el talento que tienes y el físico podrías hacer mucho dinero y White empezó a entrenar empezó a entrenar en el área de California y rápidamente le llevaron a a WAA que se fijó en él pelearía allí bajo el nombre de Bull Power bajo el nombre de Baby Bull y en general era un luchador de talento le pusieron contra luchadores de mucho nivel y llegó a pelear por el título de WAA pero su gran leyenda por así decirlo ocurrió en CWA la empresa europea le llevaron a un show en Austria vieron su talento y dijeron tú chico ven aquí sigue viniendo vino un par de veces más y después de ello llegó Japón y dijo queremos a este hombre este hombre nos flipa y queremos ficharle ¿quién fue quien le fichó? All Japan pero después de la consideración decidió que era mejor cederle el contrato a New Japan por tanto White debutaría en New Japan bajo el nombre de Big Bang Vader ¿cómo debutaría? como la estrella del stable de Takeshi Kitano quizás algunos cuando diga Takeshi Kitano sepáis a quién me refiero para los fans del cine es una leyenda pero para los que yo sois un poco paletines yo soy paletines lo digo abiertamente es el hombre que presentaba humor amarillo ¿vale? el jefe de humor amarillo es esta que se quitan ese roster estaría muy bien tendría un Jim Nick Vader de guerrero poderoso que podía destruir a cualquiera de sus oponentes y se cargó la racha de 8 años sin perder a Antonio Inoki en el sumo hall lo cual provocó una revuelta de los fans de Inoki que provocó que New Japan se quedara 2 años enteros sin poder entrar en la arena debido a que bueno dejémoslo en que sus fans la learon un poquito bastante en ese evento Vader ya era visto como la maldita bestia que era como un luchador súper talentoso y por tanto en un torneo de 8 luchadores se coronó como campeón mundial el primer gaijin de la historia con el título aún así lo perdería rápidamente ante Riki Chosu que había sido su oponente hasta aquí principal para recuperarlo medio de momentos después el segundo reinado de nuestro amigo Vader es el más asqueroso de la historia el más asqueroso me refiero porque tiene la lesión para mí la más desagradable que he leído nunca y que he visto nunca está pegándose con Stan Hansen de Old Japan en una super fight en un combate super esto de Old Japan contra Old Japan boa que locura tal durante el combate en una serie de golpes Steve porque estos se pegaban con todo Hansen tuvo la mala suerte de meter el pulgar y sacarle el ojo Vader llevaba una máscara se quitó la máscara se metió el ojo otra vez en su hueco lo cual me da muchísimo asco solo de decirlo la verdad y acabó el combate tras ello evidentemente le tuvieron que operar y le tuvieron que poner una placa metálica abajo del ojo para que no volviera a ocurrir WCW le ofrecería también un contrato después de este combate seguía siendo campeón y WGP pelaría para WAA donde sería campeón por un año debutaría en WCW destruyendo a The Seaman en The Great American Mass pero en ese mismo año perdería el título contra Shoshu en Japón aún así en Japón en 1991 volvería a ganar a Fujinami para volver a coronarse como campeón durante este combate el ojo lo volvería a sangrar no se le salió pero volvería a sangrar teniendo que ser operado nada más en llegar a Estados Unidos y su ordinado acabaría en marzo todo el 91 se mantendría en la empresa e incluso a principios del 92 ganaría el título junto a Bambam pero WCW quería que apareciera de forma mucho más regular porque quería que se pusiera over y no lo podían hacer con tan pocas apariciones además estamos hablando de que New Japan y WCW ya tenían un acuerdo para poder participar en ambos lados es decir ya tenían ese acuerdo empresarial ¿cuál es el problema? que gana el título frente a Sting y se lesiona de las rodillas se lesiona de las rodillas en mayo y le obligan a perder los títulos tag después del enfrentamiento contra Sting se vuelve a lesionar porque en el de América en julio y tiene que perder el título solo 3 semanas después contra Ron Simmons a partir de aquí llega lo de Vader Steve de pelotas ¿a qué me refiero con Vader Steve de pelotas? Joe Thurman al hospital directamente gana el título en Stargate sin mucha violencia y contra Sting en marzo bueno lo pierde lo vuelve a recuperar tal pero llega la rivalidad la rivalidad definitivamente una rivalidad que para mí es bueno es una cafrada tras otra su rivalidad con Mick Foley daría para la película ¿por qué? primer combate lo deja tonto segundo combate lo deja paralítico y cuando digo paralítico digo que literalmente le hace una powerbomb contra el suelo desprotegido y le deja con el lado izquierdo del cuerpo medio paralizado que le costó volver a Foley y luego al final para acabar ¿os acordáis que Foley no tiene una oreja? bueno pues es un enfrentamiento contra Vader en Alemania recordemos que Foley se queda enganchado entre las cuerdas Vader no para de darle de hostias le saca la oreja ya está a lo bestia en Stargate se va a pegar con Sid Vicious pero Sid Vicious es despedido ¿por qué? por su apuñalamiento con Al Anderson que esto siempre es bonito de recordar entonces a quien ponen es a Ric Flair y Ric Flair le gana en Stargate esto mentalmente le destroza porque claro porque poder ser campeón se van a enfrentar en el Super Brawl lo van a ganar Ric Flair entra en rivales de segundo nivel debido a que va a ser Hogan contra Flair por tanto Vader tiene que ir a otro lado conquista el título de Estados Unidos lo pierde sin perderlo debido a que básicamente le sancionan por maltratar a todo el mundo en KFIP obviamente y finalmente le ponen un feudo contra Hogan en este feudo contra Hogan tienen tres combates dos lo pierden por Ric Flair y el tercero prácticamente también entonces Vader está muy enfadado y va a hacer un turn phase para enfrentarse a Flair porque está harto iba a pelear incluso en los War Games para enfrentarse a Dungeon of Doom pero ¿qué es lo que pasa? que Vader es despedido ¿por qué? porque justo antes de que empecemos las emisiones de Nitro Vader se engancha con Paul Ordor ambos se pegan en los vestuarios y Vader es despedido Vader iba a pelear contra Hogan el empuesto de Lex Luger evidentemente como se marcha antes es Lex Luger quien ocupa su lugar es curioso porque empezamos habitualmente con el Nitro original tiene imagen entre Vader nunca participaría en un Nitro tiene un combate contra Antonio Inoki en Wrestling World este combate sería la revancha de esa derrota de 8 años ganaría Inoki obviamente no va a perder dos veces a Antonio pero se marcha WF en Vader hasta aquí todo bien Vader llega con la vitola de ser una puta estrella Vader es un luchador ultra agresivo que puede pelear con cualquiera y Vader encaja perfectamente en el producto ¿cuál es el drama? que no será nunca campeón mundial y veamos por partes Vader llega a la empresa y destruye a todo el mundo en el Rumble del 96 es eliminado destruye a todo el planeta es sancionado tras atacar a Gorilla Monsoon siendo durante dos meses fuera de competición fuera de la acción básicamente el motivo de esto es que se tenía que operar del hombro y vuelve en marzo y va a tener un enfrentamiento con Yokozuna en WrestleMania uno contra uno finalmente no lo tienen porque Yokozuna está muy pasado de peso no puede moverse bien y deciden que el combate no va a tener sentido se transforma en un 3 contra 3 lo gana el equipo de Vader que se ha unido al Team Cornet y es manejado por Cornet gana este feudo entra en rivalidad directamente con Michaels en International Incident 3 contra 3 Vader hace el pin sobre el campeón esto le da una oportunidad de titular Summer Slam y en Summer Slam llega el desastre Summer Slam del 96 lo tenéis en el canal ya sabéis lo que ocurre pero básicamente por resumir Vader gana dos veces una por descalificación y una por cuenta fuera hay una tercera caída debido a que Vader no quiere ganar así gana Shawn Michaels ¿cuál es el problema de este combate? durante el combate Shawn Michaels muestra su frustración y llega a vestuario diciendo que con Vader no vuelve a trabajar básicamente porque le considera demasiado stiff y que le puede lesionar el plan original era que en su Fireboard Series ganase el título mundial Vader lo que hacen es cambiar a Vader por Psycho Sith Psycho Sith se coronará como campeón mundial y Vader pasará a una rivalidad secundaria con Undertaker esta rivalidad con Undertaker sería el cual una derrota para Taker en Royal Rumble pero Taker más o menos se mantiene over así que él junto a Mankind los dos dirigidos por Paul Verder debido a que en ese combate interviene Paul Verder pelean por los títulos Tag evidentemente no los conquistan es más están pegándose todo el rato después de pegarse todo el rato tendrá una oportunidad titular para enfrentarse a Taker por el título en In Your House no lo conquista obviamente y entra en la siguiente rivalidad para la siguiente rivalidad será un enfrentamiento es decir será un enfrentamiento directo por los títulos bueno por los títulos no es que estoy intentando vender que fue algo bueno o no la realidad es que básicamente le metieron el feudo a Estados Unidos contra Canadá básicamente le dieron el papel de patiote americano después de hacer un tour face contra Bret Hart recordemos que después de este Super Bowl Series durante este enfrentamiento donde por cierto gana Canadá y la rivalidad se desecha porque Bret Hart se marcha de la empresa y todos los canadienses se quieren ir pero bueno aún quedaba tiempo en su carrera y su último feudo como tal sería contra Goldas tal cual derrotaría el Royal Drumble y el Drumble Goldas eliminaría quedaba tiempo en su carrera y el último 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 enfrentamiento que tendría la empresa es con Kane básicamente Kane y él entran en una especie de rivalidad por Paul Verder donde los cuales ambos querían desenmascarar a su rival y así sería en Overdex perdería Vader perdería la máscara tendría una promo bastante triste donde decía que era un trozo de mierda que solo os valía para ser una puta mierda y que no valía para nada sería un Jover perdería contra Bradshaw perdería contra Edge y finalmente se marcharía firmando el su propio salida con el objetivo de volver a Japón donde firmaría por All Japan Pro Wrestling esa empresa que lo hubiera tenido en el primer momento pero que se marcharía en New Japan como hemos dicho y en All Japan demostraría que sí había estado muy mal en WWF había sido muy maltratado seguía siendo el rey campeón del Triple Crown campeón del Championship Carnival pierde el título recupera la Triple Crown campeón por parejas con Steve Williams pero en el año todo esto en el 98 final del 98 99 todos los títulos en el 99 pero para el año 2000 ya no está en All Japan porque se ha creado en NOA una histórica empresa que aún se mantiene y él se marcha directamente a NOA allí se transforma en el rey de la división junto a Tuko de Scorpio la verdad es que la pareja es sorprendente pero mola mucho es decir es muy divertida de ver y llega a pelear frente a Kiyama por el título mundial de la empresa sin conseguir derrotarle aún así es uno de los Paper News que mejor vende desde el inicio de la empresa en 2002 su estatus de la empresa baja un poco y en 2003 deja finalmente a la empresa a partir de aquí todo lo que tiene son apariciones cameos peleas en empresas indie random es decir ya no es un luchador a tiempo completo en 2003 aparece en el feudo este de Mr. Wrestling etc etc de TNA contra Nikita Kolov en 2005 en un tabú Twitch Day para ayudar a nuestro amigo Coachman en su rivalidad con Batista posteriormente sigue haciendo apariciones esporádicas en 2007 finalmente se divorcia ¿por qué? porque su mujer está harta de dos cosas lo primero de lo que está harto es de el tema de viajes lo segundo el tema de alcohol vender alcohólico evidentemente esta separación hará que vender deje el alcohol y que tendría tener unos horarios un poco más normales su hijo incluso llegaría a WWW después de otra lesión grave que le separó de una carrera profesional en WWW no haría mucho en 2003 estaría fuera de la empresa pero a partir de aquí la salud iría cada vez a peor sí que aparecería para por ejemplo meterle en Hall of Fame a Stan Hansen tener un combate con Heath Slater pero 2016 tiene una rivalidad bueno primero doble operación de rodilla se le infecta está en coma un mes entero pierde la mitad de su peso bueno la mitad un cuarto tras ello tiene una rivalidad absurda con Osprey básicamente hay un combate el Osprey contra Ricochet de Vestos de Super Juniors Vader dice que eso no es wrestling que están haciendo una coreografía y que no le gusta Osprey ya hay respuesta donde ambos discuten y ambos te acaban teniendo un combate este combate es en agosto bueno pues por desgracia en noviembre tuvo un accidente de coche provocado por un infarto para el cual varios médicos le dijeron que tal y como tenía el corazón solo le quedaban dos años de vida otros médicos fueron algo más optimistas y le dijeron que le quedaba más él dijo que seguiría peleando hasta el día de su muerte porque su objetivo era pelear a Len Ring morir a Len Ring y casi ocurre en 2017 él le cora Curen Hall tiene un enfrentamiento tres contra tres recibe un golpe en la cabeza y cae seco pudo salir con su propio pie pudo tener dos combates más pero esto empezaría ya con los últimos problemas de salud por desgracia al año siguiente Vader tiene una arritmia en marzo es ingresado en el hospital se tira un mes sale y al mes vuelve a ser ingresado por la neumonía se tirará otro mes hospitalizado desgraciadamente no faltará en el hospital fallecerá el 18 de junio de 2018 aún no había cumplido los 65 años como siempre hablamos la carrera de Vader y lo he dicho al principio de este vídeo es lo mejor y lo peor del 3-6 ¿en qué es lo mejor? su talento físico no tiene parangón es un luchador de muchísimo nivel se va a hacerlo todo y se va a hacerlo todo bien trabaja a la perfección es muy stiff eso sí es cierto es muy stiff no tiene mucha preocupación por el por esto de sus rivales por la salud de sus rivales pero aún así sus combates son extraordinarios se va a hacer constantemente que el público se meta en Japón es una absoluta leyenda ¿cuál es el problema? que esto tiene un gasto tiene un gasto en sus lesiones las cuales son muy graves tiene un gasto en cuanto a su tren de vida tú no puedes estar y esto lo hablamos muchas veces está desde prácticamente 1988 hasta 2007 yendo casi todas las semanas a Japón si tú tienes una familia si tú tienes mujeres si tú tienes hijos eso lleva a una carga eso lleva a una carga familiar y eso a las personas cuando tienen que hacer esas cosas pueden llevar a problemas de no sentirse cómodos depresiones de soledad y eso es uno de los motivos que lleva al alcoholismo y ya hablaremos del alcoholismo esta semana además porque creo que voy a hacer un vídeo de opinión sobre ello pero es que es un tema que al final es cíclico luchas mucho muchas lesiones mucha droga mucho alcohol muchos problemas se acabas rompiendo tu familia te acabas rompiendo tú y claro lo de Vader no es un problema exactamente de no es que las drogas lo mataron no pero es abuso de alcohol que afecta al corazón abuso de viajes que también afecta a tu cansancio es decir esto es como todo viajar todas las semanas es muy chulo hacia que de repente tu salud se resiente y luego evidentemente está la carga física a Vader era un luchador que pesaba mucho estaba en forma pero pesaba mucho y que tenía muchas lesiones y esto es esto a veces fuera un poco de coña pero lesiones de rodilla fueron lesiones muy jodidas porque y esto lo digo yo por experiencia propia a mí ahora mismo una lesión de rodilla tú no te mueves luchadores como Vader personas que somos atléticas atléticas me refiero que hacemos ejercicio físico no que seamos buenos atletas cuando tú estás parado uno dos tres cuatro cinco seis meses ganas muchísimo peso de forma natural porque tú estás acostumbrado a comer quemarlo entonces tú pues comes mucho hidrato comes mucho esto y claro lo quemas tú lo quemas por lo tanto no engordas en el momento en que no lo quemas engordas con una facilidad terrible y evidentemente esto es un problema gravísimo a nivel de salud es decir porque no tenemos buenas dietas porque nuestra dieta es súper dependiente del deporte lo que se quiera pero es un problema de salud y es un problema que afecta mucho al corazón entonces lo de Vader por desgracias otra de estas historias de ¿lo consiguió todo el en wrestling? prácticamente todo ¿fue feliz? yo creo que sí el final de su vida fue relativamente triste por todo lo que pasó sí y es muy jodido pero sabemos que muchos luchadores de los 90 y muchos luchadores actuales van a tener este problema siempre porque es súper guay el mundo del wrestling hasta que el mundo del wrestling te caza y cuando digo que el mundo del wrestling te caza que nadie entienda que digo oh es que el mundo del wrestling te mata no pero es cierto que el mundo del wrestling tiene unas implicaciones a nivel de salud que son muy jodidas ya a nivel emocional a nivel personal por tanto este es nuestro queridísimo homenaje a Vader que es uno de los mejores luchadores de la historia repito es decir creo que hay poco debate sobre ellos son luchadores de un talento alucinante con un físico extraordinario con un nivel dentro del ring que es muy pocas veces comparado y cuya vida acabó demasiado pronto con esto ya sabéis que despedimos el vídeo de hoy como ya he dicho el vídeo del viernes será de opinión y ya lo confirmo es decir hoy lo puedo confirmar el vídeo de opinión del viernes será de eso será del alcoholismo porque tengo muchas cosas que decir especialmente con con cositas que ha pasado esta semana y que me parece que son difíciles de entender y difíciles de explicar si no intento hacer un vídeo sobre ello y volveremos como lo he dicho ese viernes domingo con otro guati que me despido y hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.